Dina Tejero, sabes que yo te amo, te adoro, pero entiéndeme mis críticas de la casa de los famosos porque pues a mí no me pagan ni RCN ni Caracol, soy un crítico independiente. ¿Será por eso que criticas tanto? No, porque a veces se trata. ¿Será por eso que criticas tanto, que como no te pagan entonces los criticas tanto? No, pero no se trata de ellos, lo que pasa es que hay críticos de cine, yo soy crítico de telenovelas y de realistas. Pero hay que ser críticos equitativos. Yo también, claro. Y tú solo le tiras mala onda a RCN. No, señor, ¿esto es lo que dije de la influencer? Yo dije el hueso de la influencer y salí con un hueso de perro de Caracol. Ay, Carlos, a mí no me va a enredar, a usted se le nota la preferencia y nos tira mucho hate a los de la casa de los famosos. No, pero no me lo pierdo. Vea, así es. Porque para por criticar hay que verlo. Y a pesar de que dice que es libreteado y que no sé qué. Yo lo que digo es que el show de Natalie... Usted dice peores cosas que las de la negra candela. Yo digo que las cosas, que el show de Natalie y de Alejo, eso es puro show, eso es lo que yo digo. Sí, y te consta. No me consta, pero ese es mi punto de vista. Ah, así vio que no le consta. ¿Y a ti te consta que no? Sí, me consta. Sí. ¿Me consta? Dios mío, yo no creo. Me consta, estuve con Alejandro y estuve con Natalie. Dios mío, yo no creo, pero es que mira, él ya está en Masterchef y ella ya está en Televisa. ¿Tú crees lo que quieres creer? Ah, bueno, por eso se trata de un mundo libre. ¿Tú crees lo que quieres creer? Bueno, corazón, esa noticia, ¿qué nos puedes contar? Nada. Pero no es embarazo, obviamente. Nada, no, no es embarazo. Pero a mí me gustaría verte en Nuevo Rico, Nuevo Pobre de protagonista. Ay, a mí también. Como me hubiera gustado estar en Rojo Carmesí o como me hubiera gustado estar en las demás, pero todavía no. Pero alguna pista por ahí, es un proyecto o algo. No puedo contar. Averigüe, no que todas se las sabes. Claro que sí, eso voy a hacer. Pues averigüe. Pero ya cuando entraste en VIX yo lo conté. ¿Ah? Cuando entraste a VIX yo lo conté. Sí. ¿Viste? Porque todo te lo sabes según tú. Te quiero mucho, aunque me estés odiando ahora, pero yo siempre te amo. Debería de ser más equitativo con esas críticas, porque mucho hate para RCN y nada de amor. No, pues tienes que ver mis críticas para Caracol. Es que yo te veo. Ay, me ves, qué bueno. Pues obvio, si te sigo y lo sabes. Te quiero, chao.